Vamos a cambiar de tema y les voy a contar de un nuevo y esperanzador hecho científico que fue revelado durante estos últimos días. Este fármaco que logró eliminar el cáncer colorectal en un 100% de los pacientes en los que fue testeado. Este era un resultado que no esperaban quienes desarrollaron el estudio, pero la remisión total del cáncer abre unas esperanzas que quienes hemos tenido un paciente con cáncer cerca miramos con gran ilusión. Vamos a revisar el informe de Natalia Muñoz. Es la segunda causa de cáncer que más afecta a los chilenos. Los mayores de 50 años son más propensos a padecerlo, pero cada vez golpea más temprana edad. Es el cáncer colorectal, cuya metástasis es agresiva y letal en cerca del 50% de los casos confirmados. Sin embargo, un fármaco logró algo inédito, una recuperación total en 12 pacientes. Las células que eliminan las células del cáncer son unas células de nuestro cuerpo, células inmunes, glóbulos blancos, que se llaman linfocitos T. Entonces lo que hace esta nueva inmunoterapia es bloquear la inhibición natural que los linfocitos T tienen en el tiempo. Es un cambio potencial de nuestro paradigma porque siempre en etapas localizadas los tratamientos locales han sido la cirugía, la radioterapia, pero ahora estamos viendo un tratamiento sistémico, o sea, una inmunoterapia que va a la sangre y que es capaz de hacerse cargo del tumor que está localizado sin requerir ningún otro tratamiento. Dos Tarlimap es el nombre de este milagroso medicamento que aprovecha el propio sistema inmunitario del organismo como aliado contra el cáncer. El fármaco se puso a prueba en un ensayo clínico en un reconocido centro de estudios del cáncer estadounidense, teniendo resultados inéditos donde, según sus investigadores, se eliminó el 100% de las células cancerígenas de los pacientes. Hicieron ese estudio en 12 pacientes que tenían un cáncer rectal en etapa 2 y 3, o sea, es una etapa interesante, compleja, pero en ese caso, en ese subgrupo, porque no en todos los pacientes de cáncer colorectal, la inmunoterapia resultó espectacular. Es como disparar con un rifle al cáncer, es muy específico para el cáncer y con, en general, mínimas molestias para el paciente y toxicidades. Cuando estos medicamentos tienen complicaciones graves, que se dan más o menos entre un 5 o un 15% de los pacientes, son de fácil manejo hoy en día con los conocimientos que tenemos los médicos. Así, este novedoso tratamiento terminó su fase 2 con estos esperanzadores resultados y ahora comenzará un nuevo estudio clínico que incluirá más pacientes para validar este medicamento. Si con esto se logra evitar la cirugía, que es mórbida y tiene secuelas, muchos enfermos se van a beneficiar, pero cuidado, este trabajo se refiere a un tipo especial de cáncer de recto, no a cualquier cáncer de recto. Este cáncer rectal es con tumores localizados en el recto o algunos nódulos linfáticos sin metástasis en otros órganos, lo que también abre la posibilidad de estudiar el fármaco en otros tipos de cáncer. Para países como el nuestro, para los países latinoamericanos, es súper importante empezar a realizar estudios de este tipo que nos permitan además tener acceso más fácil y más rápido a terapias que van a cambiar la historia de estas enfermedades. Esta inmunoterapia ya se ha utilizado en otros cánceres como melanomas y de pulmón, también con muy buenos resultados. Mientras se buscan más resultados óptimos, el llamado es a la prevención y detección precoz de esta enfermedad para evitar su letalidad.